Y el país se integra. ¿Cómo están compañeros? En este momento estamos en los exteriores del Ministerio de Educación con Rafael Ponce, presidente de la Federación Nacional de Educadores del Ecuador, quien nos va a platicar un poco acerca de un caso o de una situación sobre acoso y abuso de poder en una institución educativa. ¿Cómo está, presidente? Mucho gusto. Por favor, cuéntenos, tengamos un contexto acerca de este acoso y abuso de poder que usted estaba señalando. Sí. Bien, muchas gracias a ustedes los prestigiosos medios de comunicación. Bueno, en realidad nosotros nos sentimos preocupados porque, lamentablemente, el gobierno, a través del presidente de la República y a través de la ministra de Educación, no tienen conocimiento de los abusos y acosos que existen en los diferentes distritos educativos, sobre todo en este distrito, en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, en donde este director distrital, en complot con otra funcionaria del Instituto de Economía Popular y Solidaria, acosaron a una funcionaria que posee una discapacidad y una enfermedad catastrófica, como lo es una insuficiencia renal crónica, quien tiene que, obviamente, asistir a sus consultas constantemente. Parece que el director distrital, quien desconoce de las leyes, es porque nos acaba de hacer un video en el cual habla del artículo 11.2 de la Constitución, que habla del acoso, cuando esto ni siquiera existe en la Constitución. Esto es lo que molesta a la ciudadanía, a la comunidad educativa, de que pongamos a directores distritales que no tienen conocimiento ni siquiera de las normativas y las leyes. ¿Cómo es que aplican los régimen dentro de las instituciones cuando ellos mismos no tienen conocimiento alguno? Hablaron un sinnúmero de barbaridades dentro de ese video, que lamentablemente nosotros tenemos que decirles que están equivocados. No nos oponemos a los directores distritales jóvenes, que obviamente merecen su oportunidad, pero necesitamos directores distritales capaces, por lo menos con el conocimiento previo de lo que es la educación. Tuve la oportunidad de ser director distrital, pero jamás estuve persiguiendo ni a los docentes, ni a los del Departamento de Consejería Estudiantil. ¿Qué es lo que vemos ahora? Hablan de que es una dirección que resuelve. Señor Presidente, en este distrito hay una docente que por salvaguardar la integridad de su hija tuvo que viajar a España, dejando a una reemplazo. Y lleva cuatro meses que el director distrital que resuelve, que es el de Quevedo, no le ha pagado el sueldo. Que la jefa de Talento Humano no da respuestas oportunas del por qué no se le cancela el sueldo. Que existe este tipo de acosos y que existen persecuciones. ¿Por qué? Porque a raíz de la denuncia presentada aquí en el Ministerio de Trabajo y también presentada en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Educación, pues han habido persecuciones. Tanto es así que votó a la subdirectora que hizo el informe de lo que sucedió el día del acoso, poniendo a una persona a dedo sin cumplir con los requisitos, sacando un permiso cuando sabemos que es ilegal. Entonces, todos estos tipos de abusos de autoridades son los que nosotros hemos venido denunciando. Nosotros no queremos que el Ministerio de Educación tenga un director distrital, primero, que no sabe ni hablar. Segundo, que confunde las leyes al hablar de la constitución que se ha creado y se ha inventado él, porque esa constitución que él manifiesta no existe. Tercero, que sea parcializado con la jefa de talento humano para poder interrogar a nuestra funcionaria. Hemos pedido a la ministra que sea una delegación de planta central quien haga la respectiva investigación y el respectivo informe. No nos apartamos de la realidad, pero también nosotros somos claros y enfáticos que mientras exista una vulneración de derechos, la Federación Nacional de Educadores del Ecuador, quien defiende a toda la comunidad educativa, va a estar presente, primero, para solicitar la destitución de estos malos funcionarios. Y segundo, tenemos que dejar un precedente. No podemos tener un director distrital y una coordinadora zonal que por razones personales se dediquen a hacer acosos a las personas. Es más, ya tenemos pleno conocimiento que esta funcionaria del Instituto de Economía Popular y Solidaria es hija de un docente que tuvo problemas con la funcionaria que hoy está denunciando el acoso porque no cumple con las rutas y protocolos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta dirección distrital se está prestando en base a sus amistades para poder perseguir. ¿Qué sucede si mañana nosotros tenemos un traspié con algún otro familiar de esta funcionaria? También nos va a ir a realizar el acoso laboral, abusando de su poder. Ahora, le hemos pedido a la ministra si existe un convenio entre el Instituto de Economía Popular y Solidaria y el Ministerio de Educación para que esta funcionaria pueda ingresar a las instituciones y no existe. Pero entonces, ¿los motivos para este acoso son personales o cuáles fueron los motivos tal vez señalados por el instituto? Los motivos creemos nosotros y suponemos que son personales, pero lamentablemente como una funcionaria de otra cartera de Estado puede ir a investigar, interrogar a una funcionaria cuando eso es deber del Ministerio de Educación. Entonces, esa es la denuncia en sí que nosotros hacemos pública para que el presidente de la República, la ministra, tenga conocimiento de estos atropellos y actos discriminatorios que, aprobados por el director distrital, se realizan en este cantón de Quevedo. No solo allí, también tenemos denuncias presentadas en el cantón Urdaneta por el abuso de autoridad de una rectora de la unidad educativa Urdaneta. También tenemos incumplimientos de sentencias en el cantón Durán porque nuestra federación defiende a todas las personas de la comunidad educativa a nivel de todo el territorio ecuatoriano. Hemos restituido a más de 600 docentes a sus puestos de trabajo. Defendemos nosotros a todos nuestros jóvenes que han sido víctimas también dentro de las instituciones educativas. Y es por ello que nosotros invitamos a la ministra y al presidente a que previo a realizar una designación, sobre todo en el tema educativo, ¿qué ejemplo le podemos dar a nuestros niños, niñas y adolescentes cuando tenemos un director distrital que lamentablemente desconoce, no tiene la capacidad para poder dirigir tan prestigioso ministerio, haciendo alusiones a leyes contrarias? No me lo quiero imaginar como docente, ¿sí? Porque ¿qué les enseñará a nuestros estudiantes? Entonces, los docentes merecen y merecemos, porque yo también he tenido la oportunidad de ser docente tanto de colegios, de instituciones educativas como universidades, merecemos que nuestro líder, en este caso el director distrital, sea una persona por lo menos preparada con el conocimiento idóneo y adecuado para podernos dirigir. ¿Pero cuál es la relación que tiene entonces el hecho de que se implique aquí al Instituto de Economía Popular y Solidaria con el tema de un presunto acoso? Porque la funcionaria del Instituto de Economía Popular y Solidaria fue con el director distrital a realizar el acoso a la funcionaria que se encontraba en una cita médica pidiendo informes de por qué se va constantemente a estas citas, de por qué no está en su lugar de trabajo, que hay que hacerle una evaluación en su desempeño, de lo que no nos apartamos, pero eso no lo hace. Obviamente, la coordinadora de los DS, eso es un trámite interno. Para lo que nosotros denunciamos es que el director distrital se prestó para que una funcionaria reluce un acoso. Lo que exigimos nosotros es, claro, queremos la destitución del director distrital, y que obviamente el proceso continúe, y también hemos pedido la destitución de esta funcionaria del Instituto de Economía Popular y Solidaria. ¿Estas peticiones ustedes ya entregaron en la mañana acá en el Ministerio? Las entregamos el 2 de agosto a la ministra, y también las entregamos en el Ministerio de Trabajo, y el día de hoy las entregamos directamente a la directora general del Instituto de Economía Popular y Solidaria. Estamos pidiendo que se inicie un sumario administrativo, en base a un acuerdo ministerial que existe por parte del Ministerio de Trabajo, para que estos acosos y abusos paren en los diferentes carteras de estados. Y lo que ustedes en esta mañana acudieron acá, ¿también fueron recibidos por las autoridades o por delegados? Fuimos recibidas por una delegada del Ministerio de Educación, quien obviamente revisó la trazabilidad del trámite, nos cogieron los datos, vamos a esperar la respuesta oportuna. Lo que no queremos, señora ministra y señor presidente, es que las dos personas que denunciaron se vean envueltas en persecuciones. ¿Por qué? Porque ya sabemos, a través de los chats institucionales, que están realizando persecuciones contra los dos funcionarios que denunciaron a estos malos elementos del Estado. Y, presidente, también relacionado con este tema que usted mencionaba de la seguridad y también en el tema educativo, ¿cómo ven ustedes desde la Federación la deserción escolar, el tema de la inseguridad en el sistema educativo, tomando en cuenta que ya mismo van a ingresar incluso aquí en la Sierra y el Oriente a clase? Bueno, nosotros tenemos que ser prácticos. El Ministerio de Educación tiene y posee sus planes de contingencia. Sabemos que existen diferentes tipos de escolaridades. Tenemos la de inclusión, tenemos el famoso bachillerato que se realiza en las instituciones en la sección nocturna, pero nosotros lo que debemos también precautelar es que nuestros niñas, niños y adolescentes, en vez de estar en un lugar de trabajo, estén en las instituciones educativas. Entonces, también exigimos que el gobierno en sus presupuestos anuales genere mayor rentabilidad dentro del presupuesto o haga un mayor presupuesto para poder cubrir las necesidades. Qué bonito sería nosotros tener una educación de calidad y calidez. Tenemos docentes de calidad, pero lo que no tenemos todavía es una educación que permita, sobre todo a nosotros los padres, de que nuestros hijos estén primero seguros en las instituciones, porque sabemos que hasta las mismas instituciones han habido temas delictivos, porque están guiando a nuestros jóvenes a pertenecer a diferentes bandas criminales y lamentablemente las autoridades y los docentes no pueden hacer nada porque también son amenazados. Entonces, todo esto de aquí requiere de unas mesas de trabajo tanto en la Asamblea Nacional como en el mismo Ministerio de Educación con todos los gremios, la Unión de Educadores, la Red de Maestros, las federaciones, los colectivos, el Consejo de Participación Ciudadana, la Policía Nacional para el tema de seguridad y que se hagan los controles perennes en el tema de las drogas que existen dentro de las instituciones para que los padres podamos nosotros autorizar el ingreso de las autoridades para que sean requisados. ¿Por qué? Porque pueda que su hijo o mi hijo no estén inmersos, pero siempre va a haber otro que sí va a estar inmersos y necesitamos tomar acciones correctivas contra todos estos acontecimientos que pasan en el Ministerio de Educación. Señor Contra, yo le quiero preguntar respecto a usted la denuncia que hace sobre lo que pasa en la provincia de Los Ríos. Teme los nombres de quiénes son los denunciados, quién es la persona agraviada, si se puede conocer. Y por favor, ¿en qué colegio trabaja la persona que viene siendo acosada? Las tres denuncias que nosotros tenemos en la actualidad, la primera es en el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Nuestra denunciante es Romero Moreira Joana Georgina y la funcionaria a la que se denunció es a la abogada Génesis Arana Takuri, quien es la directora zonal 5 del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. En el Ministerio de Educación hemos denunciado nosotros al señor José Andrés Valencia Borja, director distrital de Educación Mocache Quevedo 12D03. Y hemos denunciado también para que se investigue en el Distrito Educativo del Cantón Urdaneta por los supuestos acosos de la rectora de la institución educativa. En este caso, cabe indicar que la institución obviamente está haciendo las corroboraciones porque la rectora obviamente es un proceso administrativo que tiene que pasar al Ministerio de Trabajo y ahí se revelarán por las acciones previas que se realizan antes de iniciar los respectivos traslados de denuncia. Entonces usted decía que la señora viene siendo acosada porque va a hacer sus visitas a los médicos. A la ciudad de Guaranda, sí. Ella tiene un tratamiento en la ciudad de Guaranda por su enfermedad crónica que es insuficiencia renal crónica y pues obviamente a raíz de esto ha obtenido su carnet de discapacidad del 65% dado por el Ministerio de Salud Pública correspondiente. Entonces, es una persona que tiene doble vulnerabilidad, ¿sí? Es una persona que requiere de su atención oportuna y no puede ser posible que en vez de darle ese ánimo a esa persona con discapacidad estemos persiguiéndola porque se hace sus tratamientos correspondientes. Señor Ponce, respecto a la inseguridad en los colegios de la provincia... Así es, compañeros, en este momento como escuchábamos a Rafael Ponce, presidente de la Federación Nacional de Educadores del Ecuador, quien nos acaba de aclarar un tema que preocupa a la Federación, que es un tema sobre acoso y abuso de poder dentro de algunas instituciones de la provincia de Los Ríos, tal cual como lo señalaba Rafael Ponce, presidente de la Federación Nacional de Educadores del Ecuador. Este acoso viene por parte de una funcionaria que trabaja o labora en el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Ante estas denuncias que han colocado frente o que han colocado en el Ministerio de Educación están esperando una respuesta por parte de las autoridades, unas denuncias que ya han colocado desde inicios de este mes y como les comentaba, en este momento están esperando a que se realice el proceso necesario para continuar con esta denuncia por acoso laboral y abuso de poder. Estaremos pendientes para traerles más información sobre este tema. Corape, informe.